... Gloria y honor a la mártir bendita... ...que en la arena, luchando valiente... ...esmaltó con su sangre inocente... ...de pureza el Virginio Zendal... ...este es el himno que le cantamos a la mártir Santa Eulalia... ...muchos emeritenses, a lo largo de todo el año... ...especialmente ahora, 13 días en septiembre... ...y después el día 10... ...yo, Rafa Angulo, periodista de barriadas emeritenses... ...quiero invitarles a que no se pierdan esto... ...por fe, por tradición y por cultura... ...aquí está la mártir bendita... ...y ustedes se lo van a perder... ...dos mil años lleva aquí, esperándoles... ...anda, vengan para Mérida, que vale la pena. Mérida, que vale la pena. Mérida, que vale la pena. Mérida, que vale la pena.